Hola amigos, continuamos, tenemos una chulada de paisaje Allá atrás, una lindura, vamos a seguir mostrándoles más de esta construcción interesante Este es el trabajo de llegar a funcionar de vuelta, ¿verdad? Mire, con créditos, porque vino un señor, nosotros la finca le hemos medido en cuatro partes Vino un hombre, yo no sé, a las políticas, que dice que se puede, como el banco se le debe Le dimos 400 manzanas con la idea de pagarle al banco Ajá, pero como desgraciadamente no se puede hacer la venta Entonces dijo el hombre, un ingeniero Que dice que es una cooperativa La, la, creo que mencionó, yo conozco esta cooperativa Este, dijo que, que allá habían hecho una cosa Dejarle al banco como garantía una parte Para que siguieran trabajando Y ya el crédito que daba otra vez el banco Pero eso era como trabajar Eso es cierto, que el patrón se acuerda que se trabajaba Y le pagaba su silla Sí Menos que usted se iba a llevar Sí Una cosa de las que aprovechaba Sí Como decía, una cooperativa Tenía que cuidar Una cooperativa Sucedió eso Sí ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar usted aquí? Sí Ah, yo aquí me crié Sí, de verdad Ajá Tiene bastante Pero aquí todavía, este Le pagan por cuidar aquí, ¿no? No No, ya no Aquí el socio, aquí el socio O sea, como directivo Ajá Aquí tiene que trabajar esto Lo echapamos nosotros Lo formigamos Y sin nada Sin nada Ajá, aquí tiene que trabajar de No está fácil Mire, arriba está una plantación Ah, sí Hay que ir a trabajar de Chonto También Ajá Ese ya es el derecho de reserva De allá, de que no hay montañita Sí, sí De la calle para allá Mire, cuánta neblina, ve Sí Ya es el derecho de reserva Todo eso Y aquí agarramos la calle Hasta allá arriba Ya entramos otra vez Ah Hasta Las Peñas, va Sí Hasta Las Peñas ¿Ven a agarrar la cámara, Dolce, un rato? Pero, pero aquí La calle Sí Aquí es la calle La calle Sí, desde ahí Desde por ahí Es un Recto al saltón Donde quieren ir Sí, sí, sí De ahí para abajo Allá para acá es la Quiere decir que Ustedes Ustedes son encargados De estas tierras Ustedes, digamos Que caminan aquí Como que si tal fuera Es original el dueño de ustedes Según, esa es la cosa Que la dió Cuando vino la reforma agraria Esto es de ustedes Sí Desgraciadamente No pudimos cuidar Sí Pero el problema es que Digamos que Nadie le viene a decir Algo como No, verdad Ustedes son dueños Ustedes caminan y nadie Les dice nada Y eso es lo bueno Desde que Fue la reforma agraria Aquí no va Sí, sí Aquí se hacen las cosas Pero hay que Si es alguna cosa Que se va a hacer Se reúnen la Ajá Por ahí está la directiva Y le dice Dice que Esta reunión No se va a tratar de esto Y esto Se le explica Sí, sí, sí Si ellos le dan a lo que hay De que se haga Se hace Ah, pues si no, no Y si Si hay dudas, no Ah, pues sí Ajá Y la verdad Pues hay En veces uno Se Se encierra En parte de De que dice Esto está bueno Pero Tal vez que no Por la falta del billete No Pero hay cosas en la vida Yo he viajado Que hay cosas que uno piensa Pero Pero Otros no Que no están bien No lo dejan resolver Porque como digamos Que es una unión Y tienen que poner de palabras Todas una sola palabra Para que sea aquello Porque si no No se hace Ah, pues sí Así es la cosa Bueno Aquí no es Ayer vamos a ver Aquí donde se enfermaban Los camiones Con cargamentos de café Se enfermaban a veces Había que Había que 1500 cacos Jummm 1500 cacos Jummm Fuele Ahí entraban Y es verdad que Hay un café que es caro o va Ajá ya lo vi Ah aquí Hasta aquí llegaban Y aquí lo entre el lomo y el saco suelto a descargarlos se llenaba esta o esa y ahí salen aquí es donde pasan más están los compuestos ahí están los compuestos ahí se abrían para que el café llegara a los puteros que hay que enseñar aquí he trabajado así que esto es si ustedes vieron vendido en ese tiempo si hombre cuando esto esto era un lujo ah si si me imagino porque ahí entraban los camiones hasta el portón y aquí esta calle hasta donde llega estaba hasta Tacos hasta Tacos y allá entraban los camiones o de aquí abajo aquí por donde quieras por donde quieras si aquí se ocupaba esa otra calle donde se sacaban las calles internas por la de caballo calles internas que vi si si cuando entraban cuando se cortaba este lado ese lado si no se iba aquí allá entre otras calles para las partes aquellas ajá así que esto era bonito si si la verdad que se ve bastante interesante pues este la maquinaria todo todo la construcción que está bastante buena todavía ajá como dice él este lo más de es que tenemos como unas 30 manzanas así de café pero esas eh las entregamos allá aquí por Chuchapa a Cuscachapa una cooperativa que se llama Cuscachapa si si ah pues bueno este agradecemos aquí a a el amigo verdad que nos mostró este recorrido la verdad no hay como la persona que trabajó en este lugar verdad la persona que vivió en carne propia exactamente entonces no sé eh yo vine a trabajar aquí pero como pepenador jajaja yo venía a pepenar ahí a la eso de pepenar mire y eso que quedaron era lo que quedaba allá de lo que quedaba de los años que si eran puños de café y la gente venía ese lo regalaban pues si en los patios donde comenzaron allá mostrarles él en esos patios quedaban haciendo joyos bastante llenos de café porque la gente no lo no lo lograba este recoger entonces cuando el todo el que quedaba así regado mejor con la escoba le hacían un solo puño al hoyo ajá y yo me metía ahí en los hoyos a sacar yo sacaba mi arroz de café y me iba y usted lo vendía? hubo un año que no me voy a dejar mentirle se pasó un gran hortazo aquí mire y este café voló todo para afuera ahí en los patios así de grueso mire donde me hallaron abajo va una calle que va para el cementerio mire está como dije que hay acá así de grueso y yo venía a recoger ya en pergamino para la finca y se idearon de que todo el que venía a pepenar era una guacalada para la finca y una para uno y yo venía a pepenar a mí me daban permiso ellos para que yo pepenara y pepenaba una para la finca y una para mí una para la finca y una para mí yo vine a hacer eso esto fue bueno y aquí vino gente sí de todos lados lejos cuando yo salgo por ahí y me miran hola me da vergüenza porque ya no hay nada ya no hay nada y me preguntan ¿se acuerdan todavía? se te es un lujo sí pues nombre la verdad don Alfonso él conoce toda la historia de esto sí gracias de antemano por habernos regalado la oportunidad de haber conocido un poco la historia y este así mismo que bastante gente pues van a ver doscientas cuarenta mil gente que van a poder verlos ahí en El Salvador Increíble pues por ahí algún partillito en vez de venir este que el gobierno se dé cuenta correcto esto no pasa solo aquí y esto pasa este todavía está el cuidado porque yo me doy cuenta cuando hay cooperativas yo fui el directivo de los primeros a donde no anduve yo este conociendo donde hacían plantaciones de cardamomo de todo eso el experto en la materia que aquí se hizo el cardamomo pero todo eso fue la pérdida que se invirtió el dinero y nunca llegó no llegó porque no había valor de eso sí y por qué bajó la producción que pasó ahí la tierra o falta de químicos viene un café ya le digo viene un café que una cosecha así así es la maderita esa fue la pérdida de todo y eso no lo pasó solo a nosotros lo pasó al rico muy chiquito el grano así es la maderita los palos los palos eran delgaditos seguro no es como el café híbrido él llegaba y se recepaba echaba brote y le hasta la vez salimos palos pero vino una clase de café que así y todo ese café un año y se engaleró ya no he hecho nada pero ahí también posiblemente fue como a propósito eso ya los créditos que se habían pedido en el banco ya no descubrieron y ahí empezó la cosa y las clases de café ah pues bueno así es que le digo todo eso lo vino a quebrar al rico mire yo aquí por Santana aquí por los naranjos yo ya hace poco caminé ya anduve todas las pincas como en el 65 una finca buenísima pero si usted se cruza hay montaña para ver así como hay ya no trabajaron los ricos porque es que primero fue la clase de café y él pagó un bajón que está a 40 dólares el quintal y que iba a sacar usted y le metía a un quintal y le metía una cantidad de dinero desde que empieza a hacerla limpia porque porque aquí se siente fresco va se siente como para que un lugar donde haya buen café va el problema el problema es en lo que dice él que es la clase de palo que trae era muy delgadito no hubo tales de sacarle no desarrollaba es que echó un higo pero pues llegó por aquí allí pero y allí no había alguien que se dedicara a ver todo eso no es que mire usted ve cuánto agrónomo va a vos hay en los viveros que le mete cosas que no sé qué y qué putas cuando viene a ti están metidos en las cosas y como aquí no era una manzana sino que eran cantidades entonces yo le entiendo que esa fue la raíz de las pérdidas de ellos una terapia lo vinieron va y les cambiaron la semilla con la que ellos manejaban anteriormente cuando ya esa semilla no les produció el 100% la ganancia ya no hubieron ellos trabajaban con créditos y entonces ahí es donde empezaron a endeudar yo tengo entendido don usted que las primeras 500 manzanas así las perdieron hubo que entregárselas al banco para suplantar el costo que se había perdido ahí las tenemos quiere decir que lo plantearon para deber decaer en quiebra lo que pasa es eso que dice que venía un ingeniero todavía están medidas declaradas que viene un comprador ya no tiene que hacer solo hay que ir hacer los traspas pero como comprador no hay allá arriba y las personas que trabajaban aquí todas eran de los alrededores de aquí y que se hicieron esas personas a que se dedican ahora algunas algunas partes de socios ya murieron ya la mayor parte es verdad es cierto pero se sintió la baja cuando esto dejó de funcionar si uno ve que ya en el 80 vaya aquí le voy a poner un ejemplo si yo en el 80 tenía 35 años y había gente que tenía unos 50 o 60 años y ya como ya no está seguro es cierto ya allí también todo eso se fue acabando y ya la juventud ya fue cambiando ya ya va cambiando todo está la forma de ya no sirven para trabajar ya ya ahí se cumple todo lo que tiene un principio tiene un fin todo lo que comienza todo lo que sube baja dijo el salmista salomón mire la neblina vamos a ir a grabar aquí pueden ver aquí amigos se ve como que está lloviendo pero no está lloviendo es neblina que chulada es un lugar bien fresco todo todo miren allá donde están aquellos también están cubiertos en la neblina si miren ahora se cubrió vamos vámoslo ya vamos ya